Si hablamos del respeto, el respeto aquí se gana Yo aquí siendo rabi, tú dejando las cosas pa' mañana, no Aquí se hace morrar desde el corazón, no solo por escribir una simple canción Yo empecé en esto del rap porque lo escuchaba Después decidí escribirlo porque así me deshogaba Desde allí mi pinta cambió completamente Haciendo bombas de letras salidas desde la mente Desde el principio escribía cosas reales Cosas que veía que pasaban mis ideales Mis letras, mi biografía, mi rima es la poesía La instrumental, la melodía que escuchaba todos los días No vestí tumbado porque así no me veía Lo escribí de amor porque casi no lo sentía Pero yo hacía lo que yo quería Cada historia era real, no eran fantasías Hey, ¿qué te puede pasar? Si la vida te derrumba no mires para atrás Yo sé que te puede doler Pero no te preocupes, todo es parte del crecer Hey, ¿qué te puede importar? Si te tumban, te levantas, no mires para atrás Yo sé que te puede doler Pero no te preocupes, todo es parte del crecer Dejé de confiar en las personas al cien por ciento Pues no todos los secretos se mantienen en secreto Entre la tierra y pavimento Me informé sobre el respeto Y fue hasta que conocí el rap que lo comprendí por completo Me refugié entre el papel y la pluma que suelo escribir Los homicidios, los sidilios, dependiendo mi sentir Cualquiera te podría hablar de la calle o de la fuido Pero en el mundo del rap está prohibido mentir Empecé a escuchar rap por algunos raperos Primero me dejé llevar por las rimas en doble tempo Después por ritmos más lentos Y al final comprendí que la lírica es el epicentro Dejo en el pasado ideologías tontas ¿Cómo te importa la gorra? El cabello tipo de ropa No hago rap por fama, drogas, dinero, putas ni moda Lo hago por necesidad, desde que mi vida es otra Hey, ¿qué te puede pasar? Si la vida te derrumba no mires para atrás Yo sé que te puede doler Pero no te preocupes, todo es parte del que sé Hey, ¿qué te puede importar? Si te tumban, te levantas, no mires para atrás Yo sé que te puede doler Pero no te preocupes, todo es parte del que sé No te preocupes, todo es parte del que sé Gracias.